¡Ajamos! No dudes de mi querer Tienes que comprender Por el bien de nuestro amor Arriba, arriba, arriba La palma, la palma, las palmas Así Múvete Rico Vamos Juanito Tú te quedarás Soy casa Y yo estaré Tienes que llorar Y por ese amor Sentimos Que tú me eres Y me prometes Nadie nos separará Por amor Nadie nunca nos separará Por amor Así Múvete Arriba, arriba, arriba Las palmas Vamos, vamos, vamos Con amor Ahora tengo que marchar Porque nadie es así Para poder mantenernos Tengo que yo Otra banda Lucharé por nuestro amor No dudes de mi querer Tienes que comprender Por el bien de nuestro amor Te quedarás solo en casa Yo estaré en el diseño hogar Y por ese amor me sentimos Te prometes, me prometes Nadie nos separará Por amor No, 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 no Yeah Y por eso me quedan No, 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 no Gracias.